La Tendencia Piquetera Revolucionaria La Tendencia Piquetera Revolucionaria Todo esto nosotros lo defendemos como una tarea necesaria del movimiento de lucha de la mujer Pero de cualquier organización que se reivindique revolucionaria Porque entendemos que es necesario que haya una formación política amplia Sobre el punto de la lucha por la emancipación de la mujer Y sobre la agitación socialista entre mujeres Justamente reivindicando como lo hacemos siempre en nuestra revista de las piqueteras A las mujeres que han dado su lucha y su vida por el socialismo Así que ahora queda la charla a cargo de la compañera Diana Bueno, en primer lugar la idea de esta charla es poder conceptualizar Cuáles son las cuestiones fundamentales que aquejan en el sistema capitalista A las mujeres trabajadoras Y en ese sentido dar una exposición a mi cargo con una serie de puntos En donde básicamente se va a reducir la exposición a nueve puntos Pretendo en este sentido ser breve en cada uno de ellos Fundamentalmente haciendo hincapié en la necesidad de mostrar efectivamente el rol Que juega la familia en la sociedad burguesa En principio lo que nosotras como agrupación de mujeres, las piqueteras Queremos destacar Que nuestra actividad obrera y socialista Pasa por mostrar y desarrollar una propaganda Sobre el rol efectivo que juega la familia en esta sociedad En ese sentido, así como nosotros desarrollamos una lucha política Y una propaganda política contra el consumo de las drogas Una lucha política para deslegitimar las instituciones de la Iglesia Católica Las instituciones del Estado A la burocracia sindical Al imperialismo A todos los estamentos de la sociedad capitalista Entendemos que hay un estamento Que básicamente es la unidad básica del capital El reducto mínimo, indivisible Que es la familia burguesa Y por eso queremos hacer hincapié En explicar justamente Qué significa para nosotros esta familia burguesa En ese sentido Primero destacar la importancia Que le daban a este asunto los grandes revolucionarios Hay una conversación Conocida entre Clara Zetkin y Lenin En donde Lenin explica Le plantea a Clara Zetkin Para cuando existía ya la Tercera Internacional La necesidad de desarrollar en términos marxistas La agitación y la propaganda En el terreno de la mujer No solamente en Rusia Donde ya se había hecho la revolución Sino a nivel internacional Porque las mujeres Lejos de estar pasivas En la historia de la lucha de clases Han jugado un rol protagónico En cada uno de los levantamientos populares de la historia En ese sentido Lenin se preocupa Y dice Tenemos que sacar unas tesis Tenemos que sacar un programa Para intervenir sobre el movimiento de mujeres Y si hay algo en lo que se destacó La revolución rusa Que tenemos que Profundizar Es justamente En visualizar Cuál era el rol De la familia burguesa Y cómo Se planteaba frente a eso La sociedad Del Estado Obrero En ese sentido Lo que nosotros Hemos planteado En el último curso Es que La familia Significa En su término Reducido A su término Digamos De origen Lo siguiente Famulus Quiere decir Esclavo doméstico Y familia Es el conjunto De los esclavos Pertenecientes A un mismo hombre ¿Sí? Es decir que familia Viene asociado Al concepto De esclavitud Y de la esclavitud ¿Sí? Por parte Ejercida Por parte De un patriarca Es decir De un hombre Es importante Entender esto Porque nosotros Como socialistas Queremos acabar Con la opresión Hacia la mujer Que ejerce La propia familia Burguesa ¿Sí? Y por eso Es que También Bueno Esto que acabo de decir Es una cita De Engels También queremos destacar Una cita de Marx En donde explica Que la familia moderna Contiene el germen No solo la esclavitud Sino también la servidumbre Y desde el comienzo mismo Guarda relación Con las cargas De la agricultura Encierra en miniatura Todos los antagonismos Que se desarrollan Más adelante En la sociedad Y en su estado Si la subordinación De la mujer Tiene un origen Social histórico Concreto Y se liga Al surgimiento De la propiedad Privada de clases Solo la sociedad Sin clases Abrirá camino A su liberación ¿Sí? Bueno Es decir que En este sentido Es importante entender Que en la familia No hay relaciones De paridad Y relaciones En donde lo que prima Son las relaciones De libertad De amor De confraternidad Entre los integrantes De la familia Sino que En primer lugar La familia Se compone Y se ha desarrollado Históricamente Como una unidad Económica ¿Sí? En la cual Se fundamenta ¿Sí? En un trabajo Esclavo ¿Sí? A partir De la situación Que actualmente Tiene la mujer Trabajadora En la familia Nosotros entendemos Que es muy importante Desarrollar el concepto De la doble opresión De la mujer Trabajadora Es decir La mujer Que forma parte A partir de su integración Al trabajo ¿Sí? De la clase obrera Explotada Como trabajadora Que al mismo tiempo Tiene la doble carga ¿Sí? En la casa De desarrollar Y llevar adelante Todas las tareas domésticas ¿Sí? Que no son remuneradas ¿Sí? Que son tareas Esclavas ¿Cómo puede ser? Bueno La manutención De un hogar Planchar Lavar Cocinar Reproducir a los hijos Tanto ya sea Tanto ya sea El embarazo El parto El amamentamiento La crianza De los niños ¿Sí? Todo esto es un trabajo Social necesario Para el desarrollo De la humanidad En donde Los capitalistas No No contribuyen A pagarle a esa mujer Ese trabajo Que desarrolla Para el conjunto De la sociedad Sino que Lo seculariza Y lo separa Y lo divide en la familia ¿Sí? Entonces La mujer Está sometida A un trabajo Esclavo Y por eso es que Nosotros Planteamos Que no se trata De una opresión Simplemente De género Es decir De un maltrato Psicológico O de las relaciones Entre el hombre Y la mujer ¿Sí? Que el hombre es machista Y por lo tanto Maltrata a la mujer Sino que se trata De el rol Que juega la mujer En la sociedad El rol productivo La doble opresión Está determinada Por el rol Que ocupa la mujer En el marco Del capitalismo ¿Sí? Y en este sentido La familia Se desarrolla Como un caldo De cultivo Para distintas Vejaciones Humillaciones En donde Se verifican Efectivamente Que la mayoría De los casos De violaciones Que son Denunciados Existentes Son a partir De relaciones Intrafamiliares ¿Sí? Relaciones Intrafamiliares Y donde La familia No siempre Está unida Por su propia Voluntad Sino que muchas veces Está obligada A mantenerse En un mismo En un mismo Lugar Para mantener Su núcleo económico Y su propiedad Por eso Es que Entendemos Que es necesario Desarrollar Una lucha política Para defender A las mujeres Trabajadoras Y para plantear La sustitución De las tareas Domésticas De la familia Como vamos A plantear Más adelante Después En la charla Pero lo importante De la conclusión De que el trabajo Que desarrolla La mujer De la reproducción De la fuerza De trabajo No es remunerado Es un argumento Más De los capitalistas Para abaratar El costo De la fuerza De trabajo Es decir A las mujeres Siempre Nos dan Los trabajos Veadores pagos Siempre nos dan El promedio Que cobramos Un 70% menos Que los hombres Con distintas tareas Menos calificadas En donde Se nos tilda De ser Más débiles De no poder Desarrollar Ciertas tareas Que se demuestra A lo largo de la historia Que es una fantasía Las mujeres Podemos trabajar A la par Al igual que los hombres En este sentido Nos parece Importante También destacar Que en el marco De la familia Por ejemplo Los capitalistas Desarrollan Un rol Parasitario De la misma Cuando una mujer Queda embarazada Y se toma Su licencia Por maternidad El pago El hombre El hombre Se pueda presentar En el trabajo Que pueda llegar Un tupper Por ejemplo En el momento Del almuerzo Que pueda estar Listo para poder Ser explotado En la fábrica Al mismo tiempo La sociedad capitalista Tampoco le permite A las mujeres A fondo La posibilidad De ser madres Y desarrollar Una familia Porque Efectivamente Cuando se plantea El problema De tener hijos ¿A dónde van a parar Esos hijos? La patronal La mayoría De las patronales No cubren Las guarderías Y las guarderías No son públicas Entonces Hay un negociado Capitalista Que gira En torno A las guarderías A los jardines Maternales Privados Y demás Que hacen Imposible Que las mujeres Más pobres Puedan Pagar Esa guardería De hecho Nos ha pasado En la asamblea De charrúa Hablando con algunas compañeras Que nos decían Sí, yo quiero trabajar Pero la verdad Es que No puedo trabajar Porque tengo que cuidar A los chicos Y acá en el barrio Me cerraron La guardería En donde Podíamos Nosotras Dejar a los chicos Para después Ir a trabajar Y traer un pan A la casa Entonces En este sentido Nosotros como socialistas Nos oponemos A la familia En términos de Esclavitud Es decir En términos de La sujeción De la mujer Y de Humillarla En las tareas Más Improductivas Como pueden ser Las tareas Domésticas Y planteamos La necesidad De dar una lucha Para socializar Esas tareas Domésticas Pero al mismo tiempo Entendemos también Que para muchos compañeros De la clase Obrera Es un anhelo Llegar a formar Una familia Porque efectivamente Una familia Funciona como Una unidad productiva Claro Me formo una familia Tengo un par de hijos En unos años Esos hijos Pueden crecer Y pueden también Trabajar Mientras El hombre trabaja La mujer está en la casa Entonces Crea un marco De contención Que en el capitalismo No existe Para un soltero Digamos Un soltero Tiene que trabajar Y garantizar Todas sus tareas De forma Aislada Entonces Por un lado El capitalismo Te empuja A formar una familia Para poder Mantener tu subsistencia Pero al mismo tiempo Te impide Poder Desarrollar Plenamente Esa familia Sobre la base De que Justa La crianza De los niños De que Bueno Que las mujeres No pueden En muchos casos Integrarse A la actividad laboral Y que Los sueldos Por la inflación Se ven comidos Y no se puede mantener A los chicos En ese sentido Por eso Entendemos Que Lejos de plantear Un anhelo Personal En la formación De una familia Un revolucionario Tiene que explicar Que la familia Como tal Ha sido Históricamente Un Una institución De sujeción De par Por parte De las clases Poseedoras Contra Las clases Más pobres Y Es importante En este sentido Analizar Cómo Se desarrolla La familia En términos históricos En este sentido Destacar Que la familia Como todo Se rige En la naturaleza No se mantuvo Siempre igual Y no fue siempre igual En el capitalismo La familia Se ha transformado En la medida De que han sido Modificados Los modelos De producción Los regímenes Régimen esclavista Régimen feudal Régimen capitalista Incluso No ha sido siempre Un organismo Un órgano De opresión Contra Las mujeres Particularmente Esto lo Lo estudian Por ejemplo Algunos marxistas Como puede ser Engels En El libro De La familia La propiedad privada Y el estado En donde explica Básicamente Que En las sociedades Primitivas En lo que se llamó El comunismo primitivo Las mujeres Jugaban un rol Dirigente De las familias De lo que se conceptualizaba Como familia Y en esas familias No existía La figura Del padre Como tal Sino Porque no se conocía De hecho El rol del hombre En la fecundación De los hijos Por lo tanto Las mujeres Tenían Un carácter sagrado ¿Sí? Eran las diosas De la fertilidad Y las relaciones De parentesco Asociadas A Ese Comunismo primitivo Estaban determinadas Por las madres Que no eran madres Respecto A un solo hijo Sino que eran Madres sociales Es decir No eran madres De su propio bebé Eran Madres Porque traían hijos Al clan Traían hijos A la sociedad Madres sociales ¿Sí? Y No existía La figura Del padre Y existía La figura Del hermano Y la hermana O sea La madre El hermano Y la hermana Y después Cuando la hermana Crecía Pasaba a ser madre Y quedaba Por otro lado El hermano Y así sucesivamente Durante este periodo Que en donde se desarrolló El matriarcado Justamente Fue Fundamental El rol De las mujeres Para poder Sacar A la humanidad De su estado Primitivo ¿Sí? En lo que se denomina Lo que fue El salvajismo El salvajismo Inferior El ser humano Tenía una relación Parasitaria Con el medio En el que vivía Solamente Vivía De la recolección De frutos De raíces De Algunas plantas ¿Sí? De comer Lo que podía recolectar De la naturaleza Y estaba absolutamente Determinado Por el clima ¿Sí? Si había helada El hombre No podía resistir Es decir Por eso se desarrolló La humanidad En los climas tropicales En los bosques Sobre la base De la recolección De frutos El matriarcado En este sentido Se visualizaba Que en el periodo inferior Existía también Sobre la base Del hambre Las hambrunas De que muchas veces No se conquistaba Los alimentos necesarios El canibalismo Entre los propios Hombres Es decir Se comían Entre ellos Cuando no había Alimento para todos Y Con El desarrollo De De la perfección De las armas El arco Y la flecha ¿Sí? Se pudo Superar Esta situación También Comienzan a surgir Ciertos Tejidos Trenzados Cestos Que van Elaborando Las mujeres Que eran las que se quedaban En la comunidad Al mismo tiempo Que Comienzan a pulir Algunos elementos Como la piedra Pulimentada Y Este Algunas Chozas Y botes De madera ¿Sí? En la parte Esto ya sería La parte Lo que Lónguez Denomina La parte superior Del salvajismo ¿Sí? La economía Deja de ser Una economía De subsistencia ¿Sí? Y La alimentación Del humano Pasa a ser Más variada Bueno Posteriormente La mujer Jugó un rol Muy importante En el periodo De la barbarie La barbarie Inferior En la manipulación De los metales También Se desarrolló El fuego El conocimiento Sobre cómo Prender un fuego Y las mujeres Tenían manipulación Sobre el fuego Y es sobre esta base Que comienzan A hacerse Algunos Este Elementos Que permiten Mejorar la casa Pero el rol fundamental Que jugó la mujer En este periodo Fue el desarrollo Del lenguaje ¿Sí? Es decir Como estaba en contacto Con la comunidad Era la que Le enseñaba A sus hijos A comunicarse Y por lo contrario Los hombres Eran más toscos Para poder hablar Porque tenían que Preservar el silencio Y estar en el acecho ¿Sí? Y en este sentido Permitió También Un posterior Desarrollo Para la agricultura Porque las mujeres Veían Cómo se iban Desarrollando Los ciclos De la naturaleza Y empezó A desarrollarse La agricultura Posteriormente El riego artificial Y con El riego artificial También La domesticación De animales Pudo ser Extendida Y esto Permitió Que la sociedad Pudiera salir Del canibalismo Pero a lo que voy Fundamentalmente Es al concepto ¿Sí? A sacar Cortar Directamente Con la idea De que La mujer Ha jugado Históricamente En la humanidad Un rol de inferioridad En que la mujer Es débil En que la mujer Es sumisa En que no puede Desarrollar tareas sociales Ni tareas políticas Porque esto se ve Refutado Cuando se analiza Efectivamente La historia ¿Sí? Y lo que Lo que se verifica Es que con el surgimiento ¿Sí? De la familia moderna O de la familia Con la aparición De la escravitud Y del excedente Comienza la opresión Comienza la opresión De la mujer Es decir La opresión De la mujer Se desarrolla Al mismo tiempo Que se desarrolla La opresión De clases En ese sentido Es importante destacar Que hubo toda Una lucha Mutua Entre ambos géneros ¿Cuándo comenzó a aparecer ¿Cuándo comenzó a aparecer El excedente? Porque en principio Existían los matrimonios En grupos ¿Sí? Que eran matrimonios Que se desarrollaban Entre distintos clanes Dinámicos Que podían armarse Y desarmarse ¿Sí? Y luego Se planteó Con el desarrollo Posterior De la humanidad El matrimonio Simbiásmico Que incluía A dos personas Directamente afectadas Y que se establecía Un pacto Entre Entre los clanes En el cual No había guerra Es decir Vos te casás Con Yo te dejo Que te cases Con mi mujer Y se casa El hombre De otro clan Hacemos un pacto De paz Y A su vez Este Intercambiamos Algunos productos Es decir El matrimonio Ya empieza a verse Como una forma De negociación Entre las propias tribus Y de intercambio De productos Con la aparición De la esclavitud Justamente Al interior De las familias Comienzan a desarrollarse Intereses opuestos Y acá es cuando Se da la primera Sujeción De las mujeres Frente A la familia Patriarcal Que conocemos Hoy día Esto tiene que ver Con que Los hombres Que se casaban Con las mujeres De otro clan Tenían que ir A vivir Al clan materno Es decir Al clan de la mujer Y conservaban Y conservaban responsabilidades Para con Su propio clan Para con su propia madre Entonces Lo que producía Este hombre Era utilizado Era utilizado Era utilizado Por los hermanos De la madre Al mismo tiempo Que por Los esposos De sus hermanas Entonces Este hombre Que daba despoja Este hombre Digo como concepto genérico Los hombres Comenzaron a ver Que con Esa relación De parentesco Dentro de esos clanes No se veían Beneficiados Y comienzan a dar Una lucha Contra los hermanos Del clan materno Para empezar A tener Predominancia Sobre esos hermanos Y en ese sentido Este Posteriormente Se logra Imponer Si Que Los hombres Puedan Mantener relaciones Sexuales Con varias mujeres Si Porque Recordemos Que el matrimonio Sinvidiásmico Era Entre dos personas Principalmente Entre dos personas Pero también Podía establecerse Relaciones Con otras parejas Le impone A la mujer Si Que solamente Tenga Relaciones Sexuales Con un hombre Y el hombre Podía tener Relaciones sexuales Con distintas mujeres Al mismo tiempo Que El hombre Le exige La absoluta Fidelidad A la mujer Para garantizarse La herencia Si Es decir Para garantizarse Que Los hijos Sean de ese hombre Es importante Destacar Que Con el desarrollo De la tercera Técnica Si La humanidad Comienza a darse cuenta Que el hombre Juega un rol En la reproducción De la humanidad Cuando por ejemplo Ven que en el ganado En los animales Que criaban Se juntaban Los machos Con las hembras Y se reproducía Entonces Sobre la base De ver Como funcionaba El reino animal Entendieron Los hombres Que jugaban un rol Y que por lo tanto Las mujeres Podían ser desclasadas Es decir Que no eran mágicas Como Como planteaban Los clanes Sino que podían ser desclasadas Y comienza Este A desarrollarse También simultáneamente La compra de mujeres Y el rapto De mujeres Que significa esto Que un clan Podía vender A su hija Si A otro clan Este Y que a cambio Le daban el ganado Y si esa mujer Que se quería separar Del esposo Que le habían impuesto La familia Tenía que devolver El ganado Si O sea El clan materno Tenía que devolver El ganado Y a su vez Los hijos Que había tenido Esa mujer Se quedaban En el clan paterno Se quedaban Con el padre Si Entonces De esta forma Se garantiza Una línea De herencia Patriarcal Si Y se ven desplazadas Las mujeres Como reproductoras De 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 la herencia Como reproductoras Del Del clan Y el eje central De la humanidad Y Se traspasa Hacia el hombre Este traspaso De De autoridad Comienza Como dije recién Con el desarrollo De la esclavitud Si Por eso Cuando arranqué Con la exposición Justamente expliqué Que familia Viene de Famulus Si Que significa La posesión De los esclavos Domésticos Si Es decir Los propios clanes Capturaban a otros clanes Si Tenían Esclavos Y por lo tanto Los hombres Podían disponer De esos esclavos Y a su vez De sus mujeres Entonces Con sus mujeres Reproducían a sus hijos Que a su vez Luego les servían Como fuerza de trabajo Para desarrollar Su propia propiedad Si Entonces Este raconto Histórico De la familia Es importante Tenerlo en cuenta Para Mostrar Que la familia No se mantuvo En columne Durante todo El desarrollo De la humanidad Sino que se fue Modificando Que no existió Siempre la opresión Hacia la mujer Sino que La opresión Hacia la mujer Comienza Con la esclavitud Es decir Con la primera división De clases Y con el surgimiento De los primeros estados Este Que Fundamentaban El dominio De esa clase Si Y que se sustenta Bajo La autoridad Del patriarca Es decir De las familias Poseedoras De los esclavos Si Que eran los que Bueno Después Desarrollaron en Grecia La democracia Para los que podían votar Que eran los hombres Que tenían esclavos Entonces En ese sentido Este La familia Es un producto histórico Si Bueno Entonces por un lado Se plantea La cuestión De que la familia Es un producto histórico Bueno Luego las mujeres Jugaron A pesar de De la opresión Que Que les impuso Los distintos Regímenes sociales Roles Muy importantes Particularmente Por ejemplo En la revolución burguesa Si Cuando Se abole la esclavitud La esclavitud Que no es abolida Es la esclavitud De la mujer Entonces Participaban las mujeres De La revolución francesa Iban a las barricadas Eran protagonistas De reunirse En comités clandestinos Es decir La burguesía Arrastró A todas las clases Oprimidas Por la monarquía Si Para destituir A la monarquía Y dijo Bueno Acá hay igualdad Y fraternidad Y libertad Para todos Menos Para la mujer Menos Para la mujer Y en este sentido Es importante destacar Cuales fueron Las propias palabras De los revolucionarios De la época Hablamos Por ejemplo De Rousseau ¿Sí? Que Planteaba Se los leo Que toda la educación De la mujer Debe referirse al hombre Compracerlo Serle útil Hacerle amar Honrar por él Educarlo cuando sea joven Cuidarlo cuando sea adulto Aconsejarlo Consolarlo Y hacerle la vida Y hacerle la vida Más dulce Y agradable Estos son los deberes De las mujeres En todo momento Y lo que debe caracterizarlas Desde su más tierna infancia Es decir Que Incluso Quienes postulaban La revolución francesa ¿Sí? Decían que el rol De las mujeres Debería determinarse Únicamente Al rol De la maternidad ¿Sí? Y Las Limitaban Las prohibían De cualquier derecho Político Que Pudieran Llegar a tener Por otra parte Estuvo Napoleón Ya con el termidor De las revoluciones Burguesas Que fijó Posición propia De forma mucho más clara Es decir Clarificó Acá Y explicó ¿Sí? Que La naturaleza Quiso que las mujeres Fueran nuestras esclavas Nuestra propiedad Nos pertenecen Como un árbol Que pare frutos Pertenece al granjero La mujer No es más que una máquina Máquina de producir hijos Es decir Que bueno Napoleón Era más crudo No era tan Este Diplomático Diplomático Justamente como Rousseau Pero Tenía una idea Muy clara En la cual Manifestaba Que Las mujeres Eran la propiedad Del capitalista Básicamente Así como Las tierras Le pertenecen A los capitalistas Básicamente Entonces Entonces bueno Fue importante Destacar El rol De muchas mujeres Revolucionarias Que se sumaron A A A A A A A la A la A la A la A la A la No sé No sé cómo Se pronuncia Exactamente Fue una De las mujeres Que Que desarrolló La declaración De los derechos De la mujer Y que Tan Al igual Que muchas mujeres Fue Asesinada Fueron quemadas Fueron Este Guillotinadas En las casas Públicas Es decir Las mujeres Que formaron Parte de la Vanguardia De la Revolución Francesa Fueron Aplastadas Y sobre Esa base Sobre la base Que la burguesía Le impone A las mujeres Que no tenían Que tener Derechos Civiles Es que Es que Luego Se desarrolla Un movimiento Sufragista Un movimiento Que emerge A nivel Internacional Que es La lucha Que se plantea A las mujeres Por el derecho Al voto Y acá Entran también La discusión Con las comunistas Porque las feministas Burguesas Decían que La causa De la desigualdad Entre el hombre Y la mujer Era la ley Y las comunistas Decimos no La desigualdad Legal Es la consecuencia De una desigualdad Real que tenemos Las mujeres Frente a los hombres Y específicamente De una desigualdad Que surge La desigualdad De clase Entonces Acá Lo que decía Clara Setkin Alejandra Colontain Es que Tenemos que organizar A las mujeres En términos Socialistas Y desarrollar La agitación Socialista Entre las mujeres Para Conquistar El poder político Y sobre la base De desarrollar La revolución Vamos a Conquistar Todos nuestros Derechos Civiles Bueno En ese sentido La posterior Revolución Rusa Ya en 1905 Le otorga A las mujeres El derecho Al voto Que lo ratifica En 1917 ¿Sí? Le otorga A las mujeres El derecho Al aborto La posibilidad De acceder Rápidamente A los divorcios ¿Sí? Lo cual También era Una de las demandas Más acuciantes De las mujeres Y en ese sentido Por lo tanto La revolución En Rusia No solamente Buscó Darle a la mujer Una igualdad En el terreno legal Sino que planteó Que pese A que la mujer Tenía esos derechos Es decir Que podía votar Que podía Acceder A un derecho Básico Como es el derecho A elegir su propia maternidad Con el aborto Y demás Que había Un problema De opresión Hacia la mujer Que era La esclavitud Doméstica ¿Sí? La mini pyme Familiar A la cual Estaban sometidas Y Lenin Explicaba Brutalizadas Las mujeres rusas ¿Sí? Que no jugaban Un rol productivo En la sociedad Entonces Lo primero que hizo Las primeras medidas Que tomó La revolución rusa Fue la de Socializar Las tareas domésticas ¿Sí? Y por lo tanto Sustituir Las tareas Esclavas De la familia Para que el propio Estado Desarrolle Esas tareas Es decir La tarea Del desarrollo De la fuerza De trabajo ¿Sí? De la manutención De la fuerza De trabajo Básicamente Que uno pueda comer Que uno pueda tener La ropa limpia Para ir a trabajar ¿Sí? Que los hijos Pueden estar En un lugar Siendo criados Mientras la gente Mientras los trabajadores Están trabajando Entonces ¿Qué hizo la revolución rusa? Socializó Las tareas domésticas Puso en pie Las casas cuna Puso en pie Las guarderías Comunitarias Puso en pie Los comedores Puso en pie Las lavanderías Y bueno Trotsky explica Justamente En un artículo Que nosotros publicamos En la revista De las piqueteras Como las obreras Más avanzadas Sabían valorar Esa conquista Que había implicado La revolución Poder sacarse Todo Desprenderse De todo Un tendal De tareas Y en ese sentido Sumarse A la lucha política ¿Sí? Sumarse A participar En los soviets Y Lenin destaca Como muchas mujeres Fueron Delegadas Presidentes De soviets Responsables De los comités A partir de aprovechar Esta oportunidad Que le dio La propia revolución Y teniendo en cuenta También Que las mujeres En un cuadro De guerra Como se desarrolló Estaba Rusia en ese momento En el marco De la revolución Ya habían pasado A formar parte De la De la fábrica De la clase obrera Que producía En Rusia Y en ese sentido Fueron Vanguardia De la revolución Rusa Porque arrancaron La revolución ¿Sí? Y desarrollaron La revolución Rusa Desarrolló Todas estas conquistas Es importante Tener en cuenta Cómo este programa Efectivo Planteaba La necesidad De sustituir A la familia Y que por lo tanto Los vínculos Entre la madre Y el hijo Y entre Los amantes Las parejas Sean vínculos Que se desarrollen Por la propia voluntad De esas personas Y no por La necesidad De tener que sostener Una mini pyme ¿Sí? Y esto es El concepto central Que queremos destacar De la charla Porque lo que hoy día Tiene por ofrecer Al capitalismo El capitalismo A la clase obrera Es la construcción ¿Sí? De una Mini pyme Que ni siquiera Puede mantenerse A sí misma Por todas las presiones De la De la sociedad capitalista En donde tanto El obrero Como la mujer Son explotadas ¿Sí? El obrero A partir de vender Su plusvalía La mujer A partir del trabajo Esclavo ¿Sí? Y muchas veces También teniendo Que trabajar Entonces no le ofrecen Ninguna alternativa A la clase obrera Por lo contrario La revolución rusa Jugó un rol De vanguardia Y jugó un rol De organizador Mundial Del movimiento De mujeres En términos Socialistas ¿Sí? Para luchar Por los derechos Democráticos Ligándolo a la lucha Revolucionaria Y como decía Clara Settin Por la conquista Del poder Por parte De las mujeres Trabajadoras Y de los De los obreros En este sentido Con la propia Burocratización Del estado ruso Después El propio Stalin Empieza A retroceder A dar marcha Atrás Sobre estas conquistas Que habían Obtenido Las mujeres Y empieza A ejemplificar El rol De la madre Es decir La madre Individual De la familia Burguesa Planteando Que en 1936 Abole el derecho Al aborto Sobre la base De argumentar Que como en Rusia No había desocupación Las mujeres No podían Rechazar La alegría De ser madres Y por eso Les prohíbe El derecho Al aborto En 1936 Entonces Stalin Ya va convencido En que Para poder Mantener Una burocracia A la dirección Del estado ruso Tenía que Acabar Con la liberación De la mujer Porque las mujeres Jugaban Un rol Fundamental En El movimiento Emancipatorio De la clase Obrera No solamente Eso Sino que Elimina La fracción De mujeres Dentro del Partido Comunista Es decir Las piqueteras No existirían No hubiesen existido En Rusia Empiezan a perseguir A la prostitución Y a los homosexuales Como delitos Es decir Dentro del código penal Ponen que es un delito La prostitución Y la homosexualidad Por algo Putin Hoy día Está persiguiendo De forma tan Acuciante A los homosexuales Tienen que basarse Que fue el propio Stalin Restrigen La posibilidad Del divorcio En Rusia Es decir Todo lo contrario A lo que había Desarrollado Lenin Y les plantea A las juventudes Que tienen que Desarrollarse En las familias Que son florecidas Sobre la base De respaldarse En el Estado Que es un concepto Contrario Al cual Tenían los propios Socialistas Por ejemplo Lenin y Trotsky Lo que planteaban Era la necesidad De colectivizar La crianza De los niños Y en un texto Conocido de Lenin Que era Carregas de la juventud Comunista Lenin Explica Cómo incentivaba A los niños Que sufrían Abuso Ya sea De maltrato Violencia Violación A que esos niños Denuncien a sus familias Para que la crianza De los niños Pueda quedar en manos Del Estado laico Y no en manos De la familia Porque también Tenemos que entender Que la familia Tiene una matriz Oscurantista Los primeros defensores De la familia ¿Sí? Son la iglesia católica Y salen a defender El rol de la madre ¿Sí? Y es por eso Que el gobierno nacional Por ejemplo Le da las guías De educación sexual ¿Sí? A la familia Para que eduque A los hijos En los preceptos De lo que es La educación sexual Lo cual muestra El completo Oscurantismo Del gobierno Porque no es verdad Que la familia Esté capacitada Para dar educación sexual A los hijos Sino que la educación sexual Tiene que ser laica Científica Y obligatoria Y tiene que ser pública Y dada en los colegios A partir de Capacitar al personal Idóneo Que pueda dar Justamente La información Científica Certera Sobre las cuestiones sexuales Por el contrario La iglesia ¿Qué es lo que dice? Bueno Un método anticonceptivo Es por ejemplo La castidad Un método anticonceptivo Es el coito interrumpido Bueno Esto lo vamos a ver Después en la En la charla De educación sexual Pero básicamente Lo importante De la revolución rusa Que justamente Se contrapuso A esta orientación De Stalin Fue que buscó Sacar del oscurantismo La crianza oscurantista A los niños Y ponerlos En la crianza Absoluta del Estado Los niños No pertenecían A sus padres Sino que La crianza Estaba determinada Por el Estado Y no había Mejor formador En términos revolucionarios En términos socialistas Que el propio Estado Y que la propia sociedad ¿Sí? Eduque a esos chicos Entonces en ese sentido La revolución rusa Jugó Jugó ese rol Stalin después Reformula Esta idea Y plantea La necesidad De defender A la familia Como una forma De armonizar A la sociedad ¿Sí? Y a la madre Y defender Justamente el rol De la mujer Como madre Y por eso Durante la segunda guerra mundial Stalin ratifica Premia Como madre Como gloria maternal A las mujeres Que tienen Entre nueve Y siete hijos ¿Sí? Es decir Premios morales Por ser madres Y como madre Heroica A las mujeres Que tenían Más de diez hijos Porque básicamente Planteaban Que las mujeres Tenían que producir hijos Para la revolución Ese es el rol De las mujeres Para Stalin Entonces Bueno Básicamente Hubo toda una línea Ideológica De reforzar A la familia De acabar Con los lugares Comunitarios ¿Sí? Y planteaban Que la familia Aseguraba Aseguraba La vida De las mujeres ¿Sí? A través de tener Relaciones sólidas Con sus esposos Que la familia Aseguraba La vida De los niños Y que el deber De las mujeres Era el deber De ser madre Básicamente Es la madre Para la patria Socialista De Stalin ¿Sí? Que básicamente Como veíamos En la primera clase Del curso del Estado Fue el que boicoteó Las revoluciones En toda Europa Entonces bueno El termidor Stalinista ¿Sí? Se aplica muy claramente Contra las mujeres Y pone una traba Y pone una traba Muy fuerte Para que las mujeres Que habían sido Un motor De la revolución No sigan En la lucha Revolucionaria Emancipándose Saliendo del yugo Secular De la familia Y formando parte De la vida social Así que bueno Por un lado Se plantea Las tareas De la revolución Rusa ¿Sí? El termidor Que fue aplicado Por Stalin Y la experiencia A la luz De las revoluciones De la propia Revolución cubana Y la revolución china ¿Sí? Esto es algo Que nosotros Queremos incorporar Al curso De doble opresión Del partido obrero Escrito por Edgar Cristobal Porque entendemos Que es importante Entender Qué pasó En el resto Del siglo XX Es decir Si las mujeres Se movieron Después de conquistar El voto Hubo revoluciones ¿Qué rol jugaron Las mujeres En las revoluciones? Bueno Efectivamente Como decía Marx Es cierto Que las mujeres Son el fermento De la historia ¿Sí? Y que han jugado Un rol de vanguardia Y eso se verifica Por un lado De la revolución cubana En donde Las mujeres Pasaban a formar Parte activa De las milicias ¿Sí? Y que Previo a la revolución Cubana Habían conquistado El derecho Al aborto Pero no estaba No estaba Estatizado Sino que era Solo en clínicas Privadas Habían conseguido Una serie De reivindicaciones Y había una serie De organizaciones Femeninas En la propia Cuba Después de la revolución ¿Sí? Básicamente Fidel Castro Lo que hace Es organizar La Federación De Mujeres Cubanas Que agrupa Una vasta cantidad De mujeres O sea Imagínense Un sindicato Que agrupe Al 50% De los trabajadores Argentinos Bueno Eso era La Federación De Mujeres Cubanas Y básicamente Los objetivos Sobre los cuales Se formó Esta Federación De Mujeres Cubanas Era la incorporación De la mujer Al trabajo Había medio millón De mujeres Que estaba incorporada Al trabajo En Cuba ¿Sí? Y básicamente La consigna De Fidel Castro Era la consigna Vamos por un millón De mujeres Trabajadoras Que se sumen A cosechar Que se sumen A la agricultura Para desarrollar En mejores condiciones A Cuba Y esto Es un concepto Que nosotros Tenemos que criticar Del propio Fidel Castro Porque El rumbo De la revolución Cubana Efectivamente No fue La de su Expansión Sino que La revolución Cubana Terminó Burocratizándose Y La propia Orientación Hacia el movimiento De mujeres Refleja Una política De buscar Super explotar La pluralidad De las mujeres Para Tener mejores condiciones Para vender La cosecha En el mercado Internacional Que a su vez Dicho sea de paso Negociaban Con la propia Unión Soviética Que le imponía Precios altísimos A Cuba Y el resto El imperialismo Le bloqueaba La posibilidad De vender En ningún momento Fidel Castro Plantea La necesidad De sustituir La familia En la perspectiva De la extinción De la misma Sino que plantea La familia Como una forma De 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 institución De la propia Cuba Y la propia Federación De mujeres cubanas Es dirigida Por el PC Por el PC cubano Entonces el PC cubano Ya había aplicado En Rusia Todo el termidor Entonces Después en Cuba ¿Qué hace La federación de mujeres cubanas? No organiza Las mujeres Para profundizar La lucha Por la colectivización De las tareas domésticas Sino que Apuesta A incorporarlas Al mercado Productivo Sin Liberarla De la opresión De su propia familia Entonces En ese sentido El propio El propio Fidel Decía Bueno No están Dadas Las condiciones De estado Para tener Guarderías Para todos Pero hay una Concepción Errónea Que La revolución No se Profundiza Y no avanza Más En la medida En que el estado Es más fuerte Y tiene más Aparato Sino En la medida De que Logremos Organizar A las mujeres Y sobre Esa base Las mujeres Puedan Socializar Esas tareas Y pelear Por esa Socialización Esto no lo hizo La federación De mujeres cubanas Sino que Se remitió A hacer una serie De estudios estadísticos Para mostrar Cómo las mujeres Incorporaban Al trabajo Y demás Campañas Así que Bueno En ese sentido Jugaron un rol De contención A la liberación De la mujer Y al mismo tiempo El propio PC cubano Tenía una política De fomentar La virilidad En la familia Si hay un compañero Hombre Que formaba Parte del PC cubano Que era Corneado Por su mujer Y no se divorciaba De esa mujer Es el compañero Expulsado Del partido Comunista cubano Porque era Una Obligación Para el militante Cubano Mostrar la virilidad En su familia Y mostrar Que Manejaba Tenía bajo Su control Esa institución Y por otro lado También El PC Al igual que Como dije Que en Rusia Perseguían La homosexualidad En Cuba También Perseguieron A los homosexuales Y los expulsaban Y los expulsaban Del partido Comunista Esto es importante Tenerlo en claro Porque Después incluso Hay sectores Del partido Comunista Que pelean Contra esta idea De hecho Vilma Spinn Era la Presidenta De la Federación De Mujeres Cubanas Que era la esposa De Raúl Castro Y a su vez Vilma Spinn Era del PC La hija Posteriormente Vilma Spinn Critica esta posición Y plantea La necesidad De no discriminar A los homosexuales Pero de ninguna manera Se establece Una crítica De conjunto A la estrategia De la revolución En el terreno De la vía emancipatoria De la clase obrera De su propia familia Y por otro lado En la revolución china Es muy importante Partir De explicar Un concepto Que está acá Bajo el gobierno De Chiang Kai-shek Que era un gobierno Nacionalista La mujer estaba Sometida a terribles Sufrimientos Incluso el marido Tenía derecho A matar a su mujer Hoy en los tribunales Maoistas Cuando se juzga Una causa De divorcio Todavía se pregunta A la mujer Si se casó Por voluntad propia Los padres Vendían a sus hijas Al pretendiente A los señores Que las instalaban Como concubinas A las personas Encargadas También de montar Prostíbulos O sea que Las mujeres Eran como una mercancía Muy clara O sea el hombre Las podía matar Los padres Las podían vender Ya sea para casarla O ya sea para Meterla en un prostíbulo Y la mujer Estaba obligada Cuando quedaba viuda Para mostrar Su fidelidad Y su castidad A suicidarse Una vez que su marido Quedaba muerto Se moría Entonces es terrible La situación De las mujeres En China Y si no se suicidaba Y encima Se juntaba Con otro La apedreaban Públicamente Así que La situación De las mujeres China Era muy 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 Complicada ¿Eso durante ¿Eso durante Mao? No Esto durante El gobierno De Chiang Kai-Zek Que era el gobierno Nacionalista Que gobernaba China Durante Mao También se producían Popularmente No porque Lo impulsaba El gobierno Sino que Todas estas leyes Fueron Fueron Reglamentadas Y en ese sentido La mujer Se prohibió La matanza De las mujeres Y demás Pero sin embargo Las costumbres sociales Hacían que bajo El gobierno de Mao Todavía seguían Matando mujeres Incluso si salía Como primogénita Una mujer Y la familia Consideraba Que no la podía Mantener Tenía derecho A asesinarla O sea que Era terrible Como le daban caño A las mujeres Las destruían Bueno Frente a esto Lo que plantea Mao Justamente Bueno En este sentido Mao Al igual que Fidel En ningún momento Plantea La abolición De la familia Es decir Los estados obreros Burocráticos Burocratizados En ningún momento Plantean esta Vía emancipatoria De las mujeres Pero lo que si Demuestra Como experiencia La revolución china Es que las mujeres Fueron vanguardia En la lucha campesina Y que en la medida Que eran vanguardia Y cuestionaban El poder de los Terratenientes De los feudales Ellas mismas Se empoderaban Contra los hombres De su familia Y en ese sentido Bueno Por eso Mao Tenía la tesis Que después Es tomada Por varias organizaciones A nivel internacional De que las mujeres Tenían Cuatro Sistemas de autoridad A los que estaban sometidos Por un lado El sistema político Por otro lado Del clan Por otro lado La religión Y por otro lado La relación marital Donde se ve Una clara subordinación Bueno Mao también Tuvo esta política De plantear Que el problema Fundamental De las mujeres Era su incorporación A el trabajo Fundamentalmente agrícola Y de hecho Hay documentos En donde escribían Que el problema De la agricultura Era sumar a las mujeres Al trabajo productivo Y de hecho Explica Como Después de la revolución Se da cuenta Que en las mujeres Había una reserva enorme De fuerza de trabajo Que no estaba siendo explotada Y que los comunistas Podían explotarlas mejor Dado que los capitalistas No las movilizaban Así que bueno En este sentido Es importante Destacar Que Mao Zedong Por ejemplo Tenía la política De considerar Que los niños No tenían que pertenecerle Al Estado Ni tenían que pertenecerle A la familia Se tenían que pertenecer A sí mismos Lo cual Es encubrir Que en realidad Los dejaba El libre albedrío De la familia Y el libre albedrío De la descomposición social Porque Nosotros defendemos El derecho de los niños A que sean mantenidos Por sus padres En la medida De que no haya Un Estado socialista Que le garantice Todas las condiciones de vida Entonces En esta contradicción La política de Mao Se diferenciaba Muy claramente De La política soviética De buscar socializar La crianza colectiva De los niños No olvidemos Que criar Un humano Es una tarea Que demora Cuanto Dieciocho años O podemos decir Un poquito antes Catorce Catorce Dieciséis Bueno por ahí Pero demora Mucho más tiempo Que cualquier Que cualquier animal Que podamos ver En el mundo Bueno no sé si en el mundo Pero sí Bastante Sí No sé si las ballenas Tardan más en crecer Pero bueno En la escala zoológica Así que bueno Básicamente La estrategia De las revoluciones Que se desarrollaron Mostraron Un gran Vigor Y valor De las mujeres Que se pusieron Al frente Que iban Y trabajaban Para sacar adelante A Cuba Con esta concepción Política Que se transformaban En militantes Lo mismo En la revolución china Las encontró En la primera Trinchera De las barricadas Sí Entonces jugaron Un rol predominante Fundamental Por eso Destacar la importancia De La La internacional Y de que la propia Internacional Tome como propia La tarea De la Necesidad de emancipar A las mujeres De su opresión Y en ese sentido Bueno ya lo planteé Lenin tuvo una política En relación a esto Trotsky tuvo una política En relación a esto Y también estuvieron Los trotskistas También estuvieron El pablismo En otro campamento Hemos leído textos Por ejemplo ¿A dónde va Pablo? ¿A dónde van los trotskistas Después de la muerte De Trotsky? Y lo que efectivamente Sucedió Fue que al calor De la revolución cubana Y al calor De la revolución La revolución china Se desarrollaron Diversos grupos feministas Que se postularon Como la continuidad Del movimiento sufragista Es decir La superación Más que la continuidad ¿Vieron esas que dije Al principio Que luchaban por el derecho Al voto y nada más? ¿Sí? Bueno Básicamente Después continúa El movimiento feminista Muy fuerte En Estados Unidos También muy fuerte En Francia Donde forman Era una asamblea nacional De mujeres Refiriéndose a la asamblea Nacional de la revolución Francesa Y básicamente El planteo que tenían Las mujeres Era que bueno Ya habíamos logrado La igualdad legal Pero que la igualdad legal No garantizaba Con el derecho al voto La libertad La fraternidad No garantizaba La igualdad de la mujer Entonces que había Que equiparar Las tareas Entre las mujeres Y los hombres Y lograr complementar Ambos sexos Entonces esta corriente Se desarrolló Muy fuertemente Y esta corriente Fue muy crítica De la revolución rusa ¿Sí? Porque lo que buscaba Era un desarrollo En el marco Del capitalismo Una vida emancipatoria De la mujer Por medio de que La mujer se incorpore Al trabajo ¿Sí? Y divida más o menos Las tareas domésticas Con su marido Con su esposo Con lo que sea Nosotros planteamos Que este no es El problema en su conjunto Porque efectivamente Puede pasar Que haya Un marido colaborador Que ayude A hacer las tareas domésticas Pero que el problema Es el atraso social De la humanidad En el cual Tareas tan básicas Como la alimentación No pueden depender Individualmente De cada familia ¿Sí? Entonces en este sentido Las feministas Se quedaron En los marcos De la familia burguesa Y el propio Los propios troquistas En este sentido Pablo Escribe un documento En los 70 Que está publicado En Marx Y que pueden entrar Y lo pueden leer En donde básicamente Plantea que No sé si lo escribí acá No, no lo escribí Pero bueno Lo voy a resumir Sí, lo escribí un poco Que las mujeres Durante siglos Habíamos vivido Muchas opresiones Que como producto De estas opresiones De esclavitud De que siempre tuvimos Los peores trabajos Peores pagas Fuimos quemadas En la hoguera Durante la revolución Francesa Y siempre Nos aplastaron Teníamos una ideología De subordinación Subjetiva Entonces que las mujeres Tenían que empoderarse Para lograr Hacer valerse Como mujeres En la sociedad Buscando Una vida sexual plena Y una vida Amorosa Completa Es decir Que las mujeres No se No teman A envejecer Pero básicamente Plantea el esquema De que las mujeres De que las mujeres Jóvenes Eran más Apreciadas Por el hombre Entonces por eso Las mujeres Querían casarse Jóvenes Para después No quedarse Solteronas Y feas Entonces que básicamente El pablismo Defiende el derecho A la mujer A casarse A los 35 años A formar una familia Posterior A sus 30 y pico Y a vivir Una vida sexual Plena Libre Y demás Esta es una política Adaptación brutal A todo el feminismo Pequeño burgués Recalcitrante A toda la burocracia De los estados obreros Porque efectivamente No existe Una vida sexual Plena Ni libre Ni amorosa En el marco De las relaciones Capitalistas No podemos Plantear La posibilidad De que esto se desarrolle Sobre la base De que exista La prostación Del hombre por el hombre Es decir Todas las relaciones Amorosas Sexuales Humanas Están determinadas Por el modo De producción Capitalista En el que estamos Inmersos Y la opresión Existente Del capital Sobre nosotros Entonces no existe La posibilidad De una vida Amorosa Plena Porque incluso Estas mujeres En algún momento Van a ser madres Y el propio capitalismo No te garantiza Que tengas una guardería Entonces Digamos que Esta tesis Del pablismo Refleja La completa Descomposición De la izquierda En relación A la cuestión De la mujer Y la necesidad De que sea superada Por eso nosotros Reivindicamos El curso De Olga Cristóbal Porque plantea En sus últimos textos En las últimas páginas Las resoluciones De la Asamblea Nacional Piquetera Porque entendemos Que el movimiento Piquetero Argentino Fue el movimiento De mujeres Que masificó Los encuentros Nacionales De mujeres Que frente Al hecho De que muchos Trabajadores Que no podían Cumplir su mandato Social De ser empleados Y de llevar El salario A la casa Se deprimían No actuaban Organizadamente También por la presión De la burocracia Sindical Que los dejaba Fuera Y que no peleaba Por los desocupados Y que las mujeres Frente a la necesidad De tener que llevar Un plato de comida A la casa ¿Sí? Salieron a organizarse En los piquetes En las ollas populares De forma colectiva ¿Sí? En las organizaciones Piqueteras Para conquistar El plato de comida Para conquistar Puestos de trabajo Para luchar en contra De los gobiernos Del fondo monetario Como eran De la Rúa Cabalo y demás Y jugaron Un rol de vanguardia En el argentinazo Cuando echamos A Cabalo Y a De la Rúa Y en este sentido Por eso Entendemos que Efectivamente El desarrollo Del movimiento Piquetero Es la expresión Más avanzada Del movimiento De mujeres En la Argentina ¿Sí? E incluso Una de las expresiones Más avanzadas A nivel internacional Porque hemos logrado Voltear un gobierno Desarrollar un argentinazo Planteando Las mujeres Del polo obrero Que tenían que gobernar Los trabajadores Es decir La necesidad De un gobierno De los trabajadores Y las trabajadoras Y luego Lo han llevado A los encuentros Nacionales de mujeres Peleando por todos Y cada uno De los reclamos Contra el gobierno Entonces Por eso Queremos reivindicar La lucha piquetera Argentina De las piqueteras Y por eso Nosotras Como agrupación De mujeres En lucha De las piqueteras Damos este curso Con la idea De justamente Poder Desarrollar Compañeras Que sean Tribunas Socialistas ¿Sí? Que vayamos A cada lugar De trabajo A cada barrio A cada escuela A plantear La necesidad De organizar A la mujer De forma revolucionaria En términos Socialistas Y por el gobierno De los trabajadores Nada más Luchar Vencer Pobreros al poder Luchar Vencer Pobreros al poder Aplausos al poder Aplausos al poder Pobreros al poder Aplausos al poder Aplausos al poder Aplausos al poder